¡Hola! Estás en Emilius VGS. En uno de mis videos anteriores hablé sobre cómo generar edificios en Blender para luego utilizarlos en Spark Art. Ahora agregaré árboles y otros elementos para crear escenarios mucho más realistas de ciudades. Con esto conseguimos que los filtros sean aún mucho más llamativos. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para construir esta escena debemos ir hacia Blender. Específicamente, para generar árboles necesitamos un addon que ya existe en la plataforma, pero que aún no está habilitado. Vamos a Preference y buscamos Sapling Tree Hen. Y lo habilitamos. Para saber más de este addon podemos entrar a Documentación. Aquí encontraremos toda la información necesaria para crear esta experiencia. ¡Listo! Ya tenemos todo lo necesario para hacerlo. Iremos hacia la opción Add y luego a Curva. Para entrar a Sapling Tree Hen, automáticamente aparecerá un árbol primitivo. Entramos a esta opción y aparecerá toda la info necesaria para modificar sus características. Por ejemplo, podemos modificar a través del Custom Shape. También podemos generar Random Seed. Y modificar varias configuraciones. Por ejemplo, un punto importante es mostrar las hojas. Por eso vamos hacia Lift y luego presionamos Show Lift. En este apartado también podemos modificar su forma. Y además podemos aumentar o disminuir el número de hojas. Al regresar a Geometry, podemos también modificar los Branch Ring. Y bueno, seguir jugando con el elemento Random. Ahora seleccionamos toda la estructura y lo movemos para generar otro árbol. Jugaremos con sus múltiples acciones para ver todas las variaciones. Inclusive, tiene varios ejemplos en Load Preset. Seleccionemos el Japanese Maplet. Y activamos sus hojas. Vamos a aumentar el número de ellas. Listo. Lo movemos para luego generar otro árbol. Pero antes de hacer otro árbol, es que no te has dado cuenta. Este es solo un elemento curva y no tiene un Mesh. Por eso necesitamos convertirlo. Por ello, seleccionamos todos sus elementos. Revisa que todo esté seleccionado. Te recomiendo que uses Shift. Ahora vamos hacia Object y luego a la opción Convert To. Para elegir la opción Mesh. El símbolo ha cambiado. Haremos lo mismo con el otro árbol. Regresemos al anterior árbol y lo seleccionamos. Entremos a su Material Properties. En Modo Editor. Por ello, usamos Tab. Luego, crearemos un material. Acto seguido, lo asignamos. En Base Color vamos a elegir un color oscuro que simule el color del tronco. No usaré Textura en esta ocasión para no aumentar su peso. Para ver estos cambios, vamos a ver en Modo Textura. Ahora, agregaremos color para las hojas. Las selecciono. Veamos un material y lo asignamos. Utilizaré un verde oscuro. Tiene un buen acabado. Está decente. Haremos lo mismo con el otro árbol. En estos momentos, replicaremos el mismo proceso para crear más árboles. Para poder exportarlo hacia Spar R, necesitamos que tanto las hojas como el tronco sean un solo mesh. Para ello, lo seleccionamos. Vamos a Object y luego a Join. O mejor conocido como Control-J. Y ya está. Este otro árbol lo dejamos tal como está, porque no tiene hojas, así que no es forma de conectarlo con otro mesh. Por eso, lo utilizaremos para exportarlo con el Spar R Toolkit. Presionamos N y vemos el menú lateral. Reducimos su escala. Y también reducimos sus triángulos. Y por supuesto, lo posicionamos en Bottom. Vamos a posicionarlo en Bottom. Y lo exportamos. Ahora, también optimizamos este otro árbol. Le reducimos los triángulos. Y disminuimos su escala. Y por supuesto, lo posicionamos en Bottom. Vamos a hacer el mismo proceso con los otros árboles. Es decir, vamos a unir dos mesh y optimizarlos para trabajarlos hacia Spar R. Como les dije al principio, para crear el escenario de ciudad, vamos a crear un edificio, pero quiero hacer un edificio distinto. No tan clásico. Como un castillo, quizás. Claro, un castillo en la ciudad. Vamos a hacer un edificio distinto. Utilizaremos el Add-on Viewing Tools. En un video anterior hablé al respecto, así que ahora haré un resumen. Le haré un Floor Plant. Lo usaré en forma de H. En Edit Mode, vamos a trabajar con Face Select. Y por ejemplo, selecciono esta parte y agrego un Floor más. Selecciono esta otra y le creo otro Floor. Vamos a seguir creando en Cámara Rápida. Puedes combinar otras funciones de Blender para crear edificios más interesantes. Por ejemplo, selecciono este elemento y modifico este Face. Listo, ya está. ¿Qué te parece? Podemos seguir haciendo algunos ajustes. Como agregando una puerta y una gran ventana. Nos toca una parte importante. Las texturas. Yo utilizo Textures.com Es muy buena y hay varias opciones gratuitas. Es un buen sitio para empezar. Buscamos Castle para elegir una textura de piedra. Como este. En Blender, le hacemos clic aquí para visualizar las texturas. Seleccionamos al castillo y le creamos un material. En modo Editor, asignaremos dicho material. Ya no vamos a utilizar el Base Color. Si no, vamos a ir hacia UV Editing. Importamos la textura. Seleccionaremos el UV y damos clic a Unwrap. Aún no aparece nada porque no hemos seleccionado al castillo. Cuando eso suceda, veremos el color naranja en toda la estructura y en la malla. Vamos a escalar la malla. Ten en cuenta realizar bien este proceso de texturizar. Ya sabrás de lo que hablo más adelante. Vamos a Shader Editor para conectar la textura mediante el Image Textur. Ahora vamos hacia el Layout y verás cómo se ve. Vamos a seleccionar la puerta y le creamos un material relacionado al color negro. Luego vamos a seleccionar Stabs y le pondremos de otro color. También seleccionamos la ventana y será de color negro. Como modificación final, la parte más alta del castillo tendrá un color amarillo. Ahora exportaremos el archivo con SparR Toolkit. En SparR utilizaremos el Plane Tracking. Arrastro el archivo. Y ahora lo subo a la jerarquía del Placer. ¿What? ¿Qué pasó? Regresemos en el tiempo. En Blender todo se ve normal. Seleccionamos una parte del castillo y vamos hacia el V-Editing. Veremos que la selección está por encima de la textura. Por eso en SparR se veía tan mal. Vamos a hacer un Grab. Listo, esto ya lo cambia todo. Ahora realizaremos el mismo proceso en cada parte del castillo de manera independiente y lo arreglaremos. Realiza bien este proceso porque es muy importante. Ahora sí, vamos hacia SparR. Arrastramos el castillo hacia el Placer. Ya veremos bien la textura. Otra cosa ya es. Aumentaremos su escala. Ahora importaremos dos árboles. Estarán dentro de la jerarquía del Placer. Veremos cuánto pesa. Más de 2 megas. Esto no es tan eficiente. Por ello, solo seleccionaremos un tipo de árbol. Vamos a multiplicar dicho árbol. Distribuimos cerca del castillo. Podemos personalizar como gustes. Al utilizar un solo árbol, el peso del archivo será mucho menor por más que lo multipliques. ¡Vamos a probarlo! El castillo está listo. Abran paso. Podemos mejorar el acabado, claro está. Pero eso depende de ti. Sobre todo porque con el Building Tools puedes crear edificios más realistas. ¿Qué te pareció este tutorial? ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!